jueves 26 de agosto arrancamos con un vídeo nuevo en esta oportunidad voy a mostrar las cantantes femeninas que a mí más me gustan arrancamos ella Fitzgerald el sol de tu amor este es un discazo si tenés la oportunidad de conseguirlo el sello de este es BAF y suena increíble muy buen disco una de Aretha que grande Aretha Franklin soul del bueno imperdible esto es una revisión de la nación tengo varios discos de ella cualquiera que te compres va a estar alucinante Barbra Streisand un clásico este disco se llama mariposa es uno de los que más me gustan música tranquila suave para relajarte Carly Simon grandes éxitos también hay discos que son muy distintos unos a otros de Carly Simon cambia el estilo pero todos están buenos la voz que tienes una voz hermosa territorio argentino sereste carvallo una genia una grosa tiene pocos discos editados también cualquiera que te compres va a estar bien este particular es para mí el mejor una grande Bonny Tyler que voce por dios este disco se llama es una pena es tremendo tiene los mejores temas te lo recomiendo una diosa del universo chabela me costó muchísimo conseguir este disco la tapa está detonada el disco está muy bien y al poco tiempo apareció otro sin tapa los tengo los dos acá adentro están best y más este es un discazo pero es muy difícil acá en argentina de conseguir discos de chabela que viajar a méxico cindy lauper colores verdaderos se llama acá en este disco me falta conseguir otro de cindy que no tengo que me gusta mucho la voz así ronquita que tiene es especial una egipcia grosa dalida se suicidó esta mujer en una genia duró muy poco su carrera porque se mató joven murió en parís yo estuve en la tumba de ella es espectacular si podés fijate en spotify si no tenés nada y escuchar un poquito es muy grosso hay un tema con alén de lo que es tremendo diana ross grandes éxitos en este caso también cualquier disco que te compres de diana es espectacular uno de warwick en este caso france discaso donna sammer este disco se descarta generalmente en los lotes es tremendo la gente no lo compra es un disco que vale nada 200 pesos 300 es un discaso si está si lo ves cómpratelo te va a encantar este trilogía y un imix que vos que tiene esta mujer que tenía creo que falleció este disco se llama salvaje quiero grandes éxitos volvemos a la argentina con la más grande mianovic este disco es por topoyensas el mejor de todos madonna obviamente no puede faltar en este vídeo como una virgen discaso vamos para francia otra vez edith piaf cualquiera que te compres edith piaf está bien este es una edición dorada es hermoso dice yo phillips impecable gigliola quinquetti una italiana que canta increíble súper dulce este disco está grabado con los panchos pero tiene todos sus discos solistas la más grande de todas edith gorme genia tenés que escuchar esto no tiene nada que ver que te guste deep purple que te guste y se dice y si no importa escucha edith gorme te va a partir la cabeza música francesa de vuelta me gusta mucho la música francesa france guy este disco en especial es hermoso vamos para sudamérica galcosta este es un compilado de dos discos de arte 2 es una colección brasileña muy buena que hay de varios cantantes en este caso de galcosta acá están los mejores temas gloria gaynor tremendo te llevo se llama este disco edición nacional argentina el sello de esto es polidor johnny japlin qué buen disco por favor imperdible johan baez en concierto discazo también tiene muchos discos editados son discos baratos y son discos fáciles de conseguir este es de I.M. la esposa de charlie garcía que tuvo un hijo con él si no estoy mal informado si yo estaré equivocando no me caguen a pedos en los comentarios como hacen a veces leerlo soy humano maría rosa llorio este disco es el mejor de todos los que tiene se llama mandando todo a sindapur acá me corrigieron es la feature gal sas como canta esta piba por favor tremendo empezó tocando en la calle en parís y llegó a lo más grande tiene 5 discos editados este es uno de ellos es el primero de argentina otra más que me gusta mucho julia cenco espectacular Laura Branningal música pop de los 80 muy linda voz María Creusa una brasileña que canta increíble no sé si es Bahiana o de Río esta mujer pero canta como los dioses este disco se llama Bocea Uso que tiene el tema más conocido de ella que es Bocea Uso Marilina Ross no seas prejuiciosa y escuchala este disco tenés que escuchar no otros porque los otros no están tan buenos este es un discazo el mejor soles volvemos a Brasil con Maisa tremendo este disco difícil de encontrar no es un disco barato pero bueno apareció y me lo quedé es muy muy bueno de México la mejor lejos por más de que los mexicanos no la quieran para mí es Drossa Natalia Lafourcade este disco es doble se llama Un Canto por México volumen 1 está el volumen 2 también estoy esperando conseguir todos los discos que tiene Natalia Olivia Newton-John en este caso 20 grandes éxitos tengo 4 o 5 discos es imperdible Cine de O'Connor o Cine de O'Connor como lo quieras pronunciar este disco es muy bueno de los 80 es una edición argentina de época que el sello Semi dice rayado y no está rayado Stephanie francesa le mando un saludo a mi amigo Diego Tatu tremendo este disco es de los años 80 es la de Mónaco bueno se dio el gusto de sacar un disco a mí me gusta escuchalo da la oportunidad está en Spotify para que lo pruebes la más grosa del jazz y del blues y de todo el soul Nina Simone esta es una edición chilena no son en este caso esta edición no es muy recomendable pero suena bien no está nada mal es barata es una edición barata ahora La Nación va a sacar una colección de jazz que viene uno de Nina Simone Pat Benatar también de los 80 gloriosa imperdible este disco Roberta Flack música negra de la buena este disco es importado americano Chapter 2 me lo regaló mi vecino Diego este disco cuando me regaló el lote de toda música negra Silvina Garré Nacional Argentino espectacular Rosarina canta como los dioses Tina Turner y en este caso Live trae los mejores temas y este es un discazo una de las más grandes argentinas Fabiana Cantillo en este caso Detectives tiene 5 discos editados en LP y este es uno de los mejores Tracy Chapman tremendo este disco es el que más me gusta de ella Emilio Harris Rosas en la nieve música muy tranquila folk excelente disco y una pena que ya no esté con nosotros Windy Houston muy grosa si te gustó el video dale like y suscríbete voy a subir dos videos por semana nos vemos pronto chau y suscríbete y suscríbete y suscríbete